Música 1, 2, 3 Buenas noches Buenas noches Continuemos el tema Integraciones Vamos a ver nuestra integración por partes Partamos Teóricamente esta es la fórmula Muy bien Integral de U de B es igual a U por B menos integral de B de U Entonces tenemos estos tres ejemplos Vamos a hacer la integral de X y a la X con respecto a X Entonces vamos a llamar a U de X Y debe de lo que quiera En este caso quedaría de la X de X como lo podemos observar En el primero derivo La deriva de U de U de X de X Y en el segundo integro Integral de B me da B Integral de A la X de X me queda de la X De reemplazo me quedaría U por B U por B U es X Entonces me queda X Por B que sea la X Entonces me quedaría X Por E a la X Menos integral de B de U Donde B es A la X Y de U es igual a D de X Entonces como solución Convertimos Una integral compleja en una integral simple La respuesta me quedaría E a la X E a la X Menos la integral De esta expresión que me queda de la X Más una Constante Hacemos esta otra Integral de X a la 5 Lo que es la integral de X de X Sea una Que es fácil de integrar Entonces aquí Una parte de la función Va a ser fácil de integrar Y otra va a ser fácil de derivar Acá La parte fácil de derivar Es logaritmo natural La derivada de logaritmo natural Es de X sobre X El resto El resto va a ser De B 3 de B va a ser igual X a la 5 Por respecto a X Acá integro en ambas miembros Me queda integral de B De B a B Y la integral de X a la 5 Me queda X a la 6 sobre la 6 Reemplazo O por B O es logaritmo natural de X Por B Que es X a la 6 sobre 6 Menos integral De B de U B es X a la 6 sobre 6 Y de U es X sobre X Se cancela aquí una X Y me queda X a la 5 Y la integral de X a la 5 Me queda X a la 6 sobre 6 Que multiplicaba por este 6 Me da 36 Entonces como respuesta me quedaría X a la 6 sobre 6 Logaritmo natural de X Como lo pueden observar Menos La integral de acá Que es X a la 6 sobre 36 Más una constante Por último Como se halla la integral De logaritmo natural de X Aplicando este método Entonces C a U Igual a logaritmo natural de X Al derivarlo Me queda de X sobre X C a de B De X Al integrarlo En ambos miembros Me queda B igual a X Ahora emplazar U por B Me queda U logaritmo natural de X Por B que es X Menos integral De B que es X Por de U Que es de X sobre X Se cancelan las X Y me queda simplemente La integral de DX Que es X De aquí yo tendría como respuesta Logaritmo natural de X Primero se escribe la X Yo me quedaría X Logaritmo natural de X Menos X Más una constante Como lo pueden observar ¿Me dicen C a de B ¿Quiere o se lo canta? ¡Sí! ¡Quiere o se lo canta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!